María Méndez Herrera. ¿Cómo sabemos? Porque éramos cinco, pero dos se tuvieron que ir. Está bien, sí pues. Gracias. Mantenimiento de la maquinaria. Como sabemos, brindar mantenimiento se basa en realizar actividades de cuidado y manejo adecuado para preservar, o como el mismo concepto dice, mantener, en este caso, los tractores que se utilizan en las áreas de producción. Realizar los procesos para el adecuado mantenimiento de maquinaria nos reducirá riesgos por mal funcionamiento. Ya que si mantenemos bajo un control establecido el tractor, lo mantendremos funcionando adecuadamente. Realmente, reduciremos elevados costos de operación en caso de algún defecto o algún problema que surja. Reduciremos inconvenientes en las operaciones agrícolas, ya que si estos no están al 100% en nuestras manos, podemos agilizar los trabajos y evitar que la maquinaria presente algún inconveniente en el momento de estar trabajando. Reduciremos riesgos por accidentes, ya que al mantener en un buen estado la maquinaria, podemos tener una alta seguridad de que no sufriremos un accidente provocado por algún defecto del mismo tractor. Estos, en conjunto, evitan el deterioro prematuro de las máquinas y otros aspectos negativos de la misma maquinaria que finalmente alargan su vida útil y evitan gastos innecesarios. Para mantener en buen estado la maquinaria en el desempeño de las labores agropecuarias, los técnicos responsables de la producción deben conocer los diferentes requerimientos de mantenimiento de la maquinaria y gestionarlo de forma adecuada para evitar inconvenientes. ¿Quién realiza este mantenimiento? La mayoría de los procedimientos de los que se hablará a continuación deben ser realizados por técnicos mecánicos, especialistas en el tipo de maquinaria que la compañía o empresa, en nuestro caso la escuela, trabajen como operadores experimentados que hayan estado mucho tiempo laburando en este ramo y que conozcan de manera profunda los sistemas de operación de la maquinaria. Esto debido a que la responsabilidad de mantener en buen estado la maquinaria cae sobre estas personas, por lo que no se pueden dejar a cargo de alguien sin el suficiente conocimiento y experiencia. La gran responsabilidad de los operarios y de los encargados básicamente es velar porque se cumplen los procedimientos en los tiempos estipulados para promover el buen desempeño de la maquinaria, es decir, un chequeo o rutina de mantenimiento no puede atrasarse o aplazarse debido a que la maquinaria siempre tendrá requerimientos de este tipo muy específicos que en caso de no realizarse pueden generar gastos innecesarios, accidentes o pérdidas por completo de toda la maquinaria. Cada máquina que se adquiere debe contar con manuales de operación y mantenimiento. Un manual de operaciones es una guía de referencia que contiene toda la información sobre cómo funcionan todos los sistemas operativos de la maquinaria. Estos manuales existen tanto como para la maquinaria y para los implementos. Los manuales no solo son específicos para cada tipo de maquinaria y facilitan los procesos, sino que también mejoran las destrezas y técnicas del operador a la hora de dar las rutinas de mantenimiento. Dándoles experiencia y conocimiento extra para que luego el trabajo se facilite y mejore su eficiencia. Entre las principales ventajas de utilizar manuales de mantenimiento tenemos que maximizan la disponibilidad de maquinaria y equipos para la producción. Consiguen aprovechar las instalaciones el mayor tiempo posible a cambio de un costo mínimo. Preservan el valor de las instalaciones optimizando sus recursos. Es responsabilidad de los encargados y operadores leer siempre los manuales para realizar todos los procedimientos respectivos de forma correcta. Por lo que a continuación mis compañeros darán instrucciones generales que comúnmente se realizan a los tractores e implementos. Pero esto no sustituye la aplicación correcta de los manuales específicos de cada máquina. Las destrezas y las técnicas mejoran a medida que el operador va adquiriendo más conocimientos sobre el motor y sus capacidades. La sección de operación constituye una referencia para los operadores de manera específica. Para llevar el correcto control de los mantenimientos se debe contar con registros de las horas de trabajo que las máquinas han realizado y todos los datos relacionados con la realización del mantenimiento. Como por ejemplo fecha del mantenimiento, persona que realizó el mantenimiento, procedimientos realizados, insumos utilizados para el mantenimiento para también llevar un control acerca de los costos de estos y mantener siempre registrados todo lo que estamos y no estamos utilizando. Esto para garantizar que todo ocurra de acuerdo con la planeación y los objetivos preestablecidos para llevar un orden en las operaciones de la maquinaria. Y de tal manera que podamos preservar todos los recursos y las maquinarias como tal de la compañía, empresa o la escuela. En nuestro caso. Gracias. Mantenimiento del tractor. El mantenimiento de los tractores, como ya lo había mencionado a mi compañera, es de suma importancia debido a la necesidad de conservarlos, ya que su reposición es una inversión muy costosa. Para que el tractor mantenga su eficiencia y a la vez para que conserve su valor a través de las horas de trabajo, el usuario deberá brindarle algunos cuidados mínimos que siempre tendrán carácter de inversión. El tractor, al cabo de un periodo razonablemente largo, indemnizará al usuario por estas pequeñas incomunidades. Si es que realmente lo son, funcionando con la misma eficiencia y el mismo vigor de sus primeros días, prolongando la vida mecánica de todas sus piezas y resguardando así la inversión que requerió su compra. Las labores de mantenimiento del tractor involucran el cuidado que se debe tener sobre los componentes mecánicos, así como el manejo adecuado de los combustibles y lubricantes. Para conservar en el mejor estado posible el tractor, se deben tomar en cuenta unos puntos claves para su mantenimiento, como lo es el primero, que es la limpieza. El tractor debe estar limpio. Una buena práctica es establecer días fijos de la semana, como lo podría ser un viernes por la tarde o un sábado temprano, para lavado de los tractores del establecimiento o el lugar en el que se trabaja. Esto no solo es estético, cumple con un rol mucho más importante y siempre se lo debe realizar en frío. Permite detectar fugas de aceite y combustible que de otro modo quedan cubiertas de tierra. Limpiar el sistema de refrigeración, las aletas del radiador en los refrigeradores por agua y las de los cilindros en los del aire, es importante recordar que un sistema sucio refrigera mal, ya que la tierra es un excelente aislante de calor. Otro punto clave para el mantenimiento es el cuidado de los componentes mecánicos. Antes de iniciar cada jornada es necesario verificar los niveles de aceite del motor y de agua del radiador, drenar el vaso de sedimentación de impurezas y revisar el nivel de combustible, el cual debe ser suficiente para cumplir con las labores diarias. También es aconsejable, antes de iniciar los trabajos con el tractor, hacer funcionar el motor en vacío durante algunos minutos, con el fin de que el aceite adquiera la temperatura ideal de funcionamiento y lubrique debidamente todas las partes mecánicas. Otro punto es el manejo de combustibles y lubricantes. La calidad del combustible usado es un factor de gran importancia para la vida útil del motor. Por esta razón, los combustibles que pueden considerarse adecuados deben estar limpios. Deben almacenarse en un lugar limpio de tierra, agua y otras materias extrañas. Además, es fundamental evitar el almacenamiento prolongado del combustible para prevenir futuras fallas en el motor y o bomba de inyección y la obstrucción de los filtros ocasionadas por el uso de combustible sucio. Y por último punto clave, tenemos el cuidado de la transmisión y articulaciones. Al menos una vez al año o antes, según el manual, cambiar la grasa de las cajas de velocidad diferencial y reductores de mano final. Su costo es mínimo comparado con los beneficios que trae aparejado. Cada limita se debe a engrasar con la frecuencia que indique el manual. Al hacerlo, recordemos que se debe quitar el exceso de grasa, pero nunca toda. La grasa, además de lubricar, hace tapón impidiendo que entre la tierra. Ahora veremos lo que son las prácticas esenciales para el mantenimiento del tractor. Como primera práctica tenemos el chequeo diario. Como ya estábamos hablando, el encargado de este procedimiento es el operador. El tractor debe estar parqueado en una superficie nivelada con el motor apagado. Se deben revisar aspectos como revisión del nivel de aceite del motor, limpieza del filtro de aire, funcionamiento de indicadores en el tablero, revisión del nivel del refrigerante, condición de las llantas, como lo pueden ser desgaste, ranuras, puga o presión y el nivel del combustible. Se deben resolver en el momento cualquier deficiencia en los aspectos señalados con el chequeo diario. Otra práctica esencial es el mantenimiento semanal. El encargado de este procedimiento también es el operador. El tractor debe estar parqueado igualmente en una superficie nivelada, siempre con el motor apagado. Lo que se debe revisar es comprobar el nivel de aceite del sistema hidráulico, la acumulación en el separador de agua, revisión de la batería, calibración de presión en los neumáticos, ajuste de los pernos de las llantas y limpieza, lavado con agua y jabón para quitar polvo, exceso de grasa, evidencia, evidenciar daños y eliminar residuos tóxicos de pesticidas. También, otra práctica de suma importancia son los neumáticos. Para la calibración de neumáticos, es importante lograr la mayor área de contacto entre el neumático y el suelo. Esto es para distribuir mejor el peso, evitar daños en los neumáticos, lograr mejor tracción y aprovechar mejor la potencia del tractor. La presión ideal en los neumáticos puede estar entre los 18 y 24 PSI. También, se deben hacer preventivos en las siguientes horas. El preventivo menor o lo que equivale a 250 horas. En este preventivo, se recomienda que estos procedimientos sean realizados por un mecánico o un experto. Lo que él debe revisar o realizar es la sustitución de filtro y aceite del motor, funcionamiento de luces y pie de vías, engrase de piezas del sistema de enganche, comprobación de recorrido de pedales de embrague y frenos y ajuste de fajas y tensores. Gracias. Voy a aprovechar para hacer unos comentarios, muchachos. Acá, por ejemplo, en el mantenimiento semanal, se menciona la revisión de la acumulación en el separador de agua. El separador de agua es un pequeño depósito que está en la parte de abajo del filtro de combustible, ¿verdad? Cuando ustedes vean las piezas del motor, van a identificar el filtro de combustible. Lo que pasa es que en cualquier espacio vacío, ustedes saben que hay aire, ¿verdad? y el aire tiene una cierta cantidad de vapor de agua. Es decir, el aire tiene agua. Cuando hay cambios de temperatura y el depósito del combustible se queda medio vacío o más de medio vacío, dentro del depósito de combustible, se va a condensar un poco de agua. Va a empezar a gotear agua y esa agua, por ser más densa que el combustible, va a ir a depositarse al fondo del tanque. Entonces, los filtros de combustible tienen un depósito en donde el agua queda atrapada y ya no circula hacia el motor, obviamente para evitar fallos en el motor. Entonces, lo recomendable viene siendo más o menos cada semana abrir un pequeño tornillo que está en la parte de abajo de ese filtro y eso hace que el agua que se quedó acumulada caiga y eso evita que se dañe el motor por cuestión del agua. Pues lo demás creo que no requiere una mayor explicación. No sé si hasta dónde vamos hay algún comentario, alguna duda de los jóvenes que están observando la presentación. Siempre se recomienda que estos procedimientos sean realizados por un mecánico de maquinaria preventivo 500 horas. Cambio de filtro primario de combustible. Cuando el filtro de combustible falla puede dificultar el flujo de la gasolina al motor pudiendo provocar en casos extremos una parada total del mismo. Cambio de filtro de aire. Cuando este se ensucia afecta el rendimiento del motor reduciendo su potencia. Preventivo mayor del tractor 1000 horas. Revisión de tensión de mangueras y abrazaderas. La inspección debe atender a rosaduras, desplazamientos de los alambres interiores o exteriores fuera de su lugar. Corrosión o abrasión del alambre externo. Cambios de aceite y filtro del sistema hidráulico. Generalmente el cambio de aceite en un tractor va de acuerdo con las horas trabajadas. Los intervalos deben de estar especificados en el manual de usuario. De lo contrario, deben ser de alrededor de seis meses. Incluso si el tractor no se usa con mucha frecuencia, debe respetar el periodo, ya que el objetivo principal de cambio de aceite del tractor es eliminar contaminantes del sistema que se acumulan sin importar la carga de trabajo que tenga el motor. La función de un filtro hidráulico para el tractor es garantizar la calidad del aceite hidráulico en el sistema hidráulico. Estos filtros hidráulicos son instalados en esos circuitos hidráulicos con el fin de limitar la cantidad y el tamaño de las partículas sólidas. Inspección del sistema de inyección de combustible, limpieza del tubo de ventilación del carácter del motor, engrase de los cojines y rodamientos de las ruedas, comprobación de los gímenes de relating del motor cada dos años, revisión o cambio de aceite de los diferenciales, revisión o cambio de aceite de la caja de velocidades, sustitución de válvulas termostáticas. El termostato mantiene automáticamente una condición térmica estable del motor. Normalmente se instala en la salida del refrigerante o en las camisas del refrigerador. del colector de admisión del motor. Los termostatos se pueden llenar con líquido o sólidos. Mantenimiento a implementos, engrase de piezas móviles, cambios de piezas desgastadas o dañadas, chequeo y cambio de mangueras, pintura para prevenir corrosión, revisión de fugas, limpieza general. Recomendaciones generales. Para alargar el tiempo de vida de la maquinaria, se debe evitar dejar la maquinaria a la intemperie para evitar daños por sol, lluvia, polvo, humedad, etc. En el caso de los tractores, es recomendable dejarlo siempre en el mismo lugar y con una misma orientación para detectar fugas de aceite. Los implementos se deben limpiar bien previo a guardarlos después de la temporada de trabajo. El mantenimiento correctivo o reparaciones se darán cuando sean necesarios y sus condiciones y precios varían según el daño que se llevan corregir. Precio de los repuestos y complejidad de la operación. Es recomendable utilizar los lubricantes, grasas, refrigerantes y repuestos dañados por el fabricante. Ahorita, si nos permite, Inge, queremos presentar un video acerca del mantenimiento de las mil horas. ¿Está bien? Sí, miren, aquí es bueno aclarar por lo menos un aspecto, ¿verdad? cuando hablamos de mantenimientos, por ejemplo, de 500 horas o mil horas, no quiere decir, digamos, cuando se hacen esos mantenimientos, no quiere decir que únicamente se va a hacer lo que ahí se menciona. Por ejemplo, en el servicio preventivo de mil horas hay seis incisos, pero como cuando se cumplen las mil horas, también se cumplen las 500 horas, quiere decir que eso incluye también los incisos del servicio preventivo de 500 horas y como ya también lo podemos asumir, ¿verdad? A las mil horas también se cumplen 250 horas, es decir, todos esos incisos que están mencionados perdón, son acumulativos, por así decirlo, a las 250 horas, pues solo hacemos lo que dice 250 horas, pero cuando pasan otras 250 horas, entonces se hace lo del servicio de 250 horas y eso se le agrega lo de las 500 horas, ¿sí? Después otras 250 horas, pues solo lo de las 250 horas y cuando vuelven a pasar otras 250 horas, acumulamos mil horas, ¿verdad? Entonces en ese servicio de mil horas incluye el servicio preventivo menor, el preventivo de 500 horas y también lo de las mil horas, ¿sí? No sé si me explico, ¿verdad? Es decir, ya incluye todos esos incisos que están mencionados en esos servicios según lo que corresponda. Algo también importante que resaltar es que cuando se hacen servicios de 250 horas, estas van enfocadas en el motor, ¿sí? La pieza del tractor que más desgaste o más forcejeo tiene es el motor. entonces ese es el que va a llevar servicios a menor periodicidad y cuando hacemos el servicio de mil horas, estamos hablando de toda la maquinaria, de todo el sistema de la máquina. Eso para ampliar un poco lo que los jóvenes mencionaron, vamos a ver el video, solo si tienen preguntas, pues planteenlas, ¿verdad? El Instituto Nacional de Formación Profesional presenta Mantenimiento preventivo del tractor agrícola con los conocimientos y herramientas necesarias en o la parte de las revisiones y ajustes periódicos en el tractor agrícola. Para mantener en óptimas condiciones el tractor le haremos el mantenimiento preventivo del tractor agrícola. Hoy hablaremos sobre el mantenimiento preventivo del tractor agrícola. Las operaciones y actividades que conlleva el mantenimiento de mil horas del tractor son cambiar todos los aceites y filtros del tractor cambio de filtro de aire primario y secundario caliente revisión y drenaje del sistema de enfriamiento del tractor prueba del termostato ajuste del tiempo de inyección calibración de válvulas preferiblemente esta última actividad que sea realizada por un mecánico con más experiencia para poder realizarla. Otra de las actividades que debemos de realizar en el mantenimiento preventivo de las mil horas del tractor agrícola es la limpieza del tanque de combustible limpieza y lavado de lo que es el sistema de enfriamiento del tractor y una revisión general de toda la máquina. La actividad que realizaremos ahora es el cambio de filtro de aire primario y secundario. Para esta actividad necesitamos en primer lugar suspender la tapadera o el tonor del tractor. Vamos a quitar lo que es la tapa lateral. Tenemos el lugar donde está ubicado el filtro. este filtro de aire primario luego tenemos lo que es el filtro de aire secundario en primer lugar a limpiar lo que es el depósito donde van ubicados los filtros sacar el filtro secundario y en su correspondiente. Este filtro únicamente para instalarlo solamente se ubica y se presiona. Luego el segundo filtro primario de igual manera se ubica y se presiona. Procedemos a poner la tapa quitar todo tipo de suciedades que pueda tener otra de las actividades que tenemos que realizar es el mantenimiento es el cambio de aceite de los reductores para eso vamos a proceder a embancar de la parte delantera del tractor con un lagarto gato hidráulico tipo lagarto una vez suspendida la llanta ubicamos lo que es el indicador aquí nos está indicando dónde debe estar ubicado el nivel de aceite del reductor debemos aflojar quitando una vez el tapón drenaje este mismo lugar es el de llenar también el sistema aquí podemos tapón que tenemos un sedimentador esta es una parte de imán que nos va recogiendo todo el desgaste que va sucediendo en los engranales internos que tiene el reductor procedemos a girar poco a poco la rueda para ver cómo está el drenaje ubicando el agujero en la parte de abajo conseguimos que todo el aceite del reductor pueda ser drenado del depósito una vez que se ha drenado todo el aceite procedemos a colocar de nuevo el nivel del aceite correcto vamos a agregar del mismo aceite que nos está recomendando el fabricante para evitar derrames preferiblemente hacerlo con un embudo una vez que el nivel de aceite el aceite sobrante tendrá que salir del depósito tapamos ese nivel de igual manera socamos para evitar que se tapó en los derrames de aceite que por accidente se han hecho en el piso se sugiere que cada derrame de aceite sea cubierto con acerrín limpio para evitar derrame posterior derriba al área del taller en el cambio de aceite hidráulico en algunos tipos de tractores el aceite hidráulico forma parte del mismo sistema de transmisión por lo tanto el aceite del hidráulico de el tema de transmisión y forman un mismo conjunto retire el filtro hidráulico instale el nuevo filtro y sóquelo con la mano una vez que tenemos colocado el filtro de aceite hidráulico vamos a proceder a rellenar completamente el sistema de aceite hidráulico para eso necesitamos una capacidad según el tractor según el tamaño de la máquina necesitamos entre unos 10 y unos aproximadamente unos 45 litros de aceite hidráulico necesitamos un embudo un pichel embudo y necesitamos también un embudo el lugar donde vamos a colocarlo o vamos a echar el aceite pues lógicamente tenemos la varilla medidora del nivel de aceite y cuál es el nivel máximo el tipo de aceite que estamos echándole al tractor viene básicamente especificado por el fabricante de la máquina por lo tanto recomendamos que en cada sistema hidráulico se utilice el aceite que recomienda el fabricante de la máquina estos son dos niveles para quitar la varilla medidora podemos verificar saque la varilla del aceite de transmisión nivel mínimo nivel de nuevo y retire la otra vez aquí tendríamos entonces el nivel mínimo y aquí tendríamos el nivel máximo del aceite de transmisión este por lo consiguiente nos indica que anda en su nivel con en en otros sectores el sistema de transmisión es independiente del sistema hidráulico así como también independiente del sistema de dirección en todos esos casos el aceite puede ser de diferentes categorías el utilizado en la transmisión el utilizado en el hidráulico y el utilizado en el por lo tanto lo más recomendable es consultar el manual del operador que viene junto a cada máquina para poder especificar qué tipo de aceite lleva en cada depósito el sistema de enfriamiento del tractor comprende los y el bloc el agua que circula en ambos componentes se drena completamente por medio de dos grifos que tienen el grifo del del bloc se afloja con una llave 916 de La combinación de agua y refrigerante se puede hacer en una proporción del 50% de cada uno. 50% de agua y 50% de refrigerante. Una vez que hemos completado su nivel, procedemos a colocar la tapa de seguridad del sistema de radio. Aquí podemos observar en el tapón, esta es una parte de imán que nos va recogiendo todo el desgaste que va sucediendo en los engranados internos que tiene el reductor. Retire el filtro hidráulico. El filtro hizo que lo con la mano. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene preguntas? Pongamos por favor la diapositiva, jóvenes. Entonces, ubiquémonos donde están los procedimientos del servicio preventivo mayor, o sea, el de 1000 gas. Por favor. Ahí estamos, ahí. Aquí vamos a ver, dice, preventivo de 500 horas. Dice, se realizan cambios de filtro primario del combustible como el del filtro de aire, ¿verdad? Es decir, cada 500 horas. Es decir, en un servicio menor, sí se cambian los filtros de aire y filtro de combustible. Y en un servicio menor, no, ¿verdad? Un servicio sí, un servicio no. Ahí se cambia, repito, filtro de aire y filtro de combustible. En el servicio preventivo mayor de 1000 horas, es decir, el que incluye, pues, casi que todo el sistema del tractor, habla de la revisión de la tensión de mangueras y abrazaderas. Esto se debe principalmente a que el tractor, principalmente el motor, tiene conectadas a su potencia que genera el motor, pues, varios sistemas. Entonces, tenemos que revisar de que las mangueras, abrazaderas y también algunas fajas, pues, se encuentren tensas, ¿verdad? Que se encuentren en buenas condiciones, que las mangueras no estén rotas, que no tengan fugas, que no estén tostadas por el sol o por el calor del motor, ¿sí? Y que las abrazaderas estén bien puestas. A eso se refiere ese inciso 1. En el inciso 2, habla del cambio de aceite y filtro del sistema hidráulico, que fue lo que vimos ahorita en el video, ¿verdad? Punto 3, dice, inspección del sistema de inyección de combustible, ¿verdad? Esto es importante para evitar taponamientos o fugas en el sistema de inyección. Esto, pues, lo van a hacer principalmente mecánicos especializados en ese tema, ¿verdad? O sea, se revista de que funcionen. Existen, en algunos casos, existen escáneres también para ver de que todos los conductos estén limpios, de que no hayan depósitos de sarro en los conductos. En algunos casos, se pueden agregar aditivos al tanque de combustible para que se limpien internamente, ¿sí? Y, pues, se hace este chequeo en el sistema de inyección, pues, para evitar taponamientos desde el tanque de combustible hasta el motor. A ver, se coloca ahí una, bueno, hay una pregunta a Juan Flores, dice, para elegir el aceite, ¿cómo se hace? Dice, ¿dependerá del fabricante, pero no sé si también dependerá del clima? No, del clima casi no depende. O sea, únicamente depende del tipo de aceite que nos recomienden. Normalmente, este, normalmente para los tractores, para los motores, usamos lo que se le llama el aceite multigrado. Es decir, este tipo de aceite funciona tanto en temperatura ambiente como para temperaturas muy altas, para los motores. Cuando hablamos de la viscosidad, lo que pasa es que la viscosidad es como esa característica de resistencia al fluido. Cuando el, es como la miel, ¿verdad? La miel, queremos servir miel a los panqueques y se tarda mucho en fluir, ¿verdad? Esa es una alta viscosidad. Entonces, los aceites, pues, también tienen una alta viscosidad. Pero cuando están a muy altas temperaturas, ¿verdad? Más de 100 grados centígrados, en el caso de los motores diésel, pues, pierden mucha viscosidad. Entonces, los aceites multigrado tienen esa capacidad de adaptarse a altas temperaturas, manteniendo las condiciones de viscosidad o de lubricación, ¿verdad? Para proteger las piezas del motor. Pues, básicamente es el mismo tipo de aceite el que se usa, sin importar las condiciones climáticas. Las temperaturas ambientales realmente no tienen tanta variación como para ameritar, pues, cambios. Incluso cuando son, cuando se sabe que los tractores van a funcionar en lugares muy fríos, pues, ahí sí se dan las especificaciones de un tipo de aceite, pues, que resiste a esas condiciones, ¿verdad? Es decir, que a pesar de que haya mucho frío, pues, el aceite va a fluir bien. Sí, entonces, para responder ahí, pues, se usa siempre el mismo tipo de aceite que nos recomienda el fabricante, ¿verdad? Un 15W40, que sería, digamos, en promedio lo más común. Ese sería el tipo de aceite que vamos a usar. El inciso 4 dice, limpieza del tubo ventilador del cárter del motor. Lo que pasa es que el cárter, se le llama cárter al depósito de aceite del motor. Ya en las siguientes sesiones, ¿verdad? Cuando empecemos a abrir el motor, pues, este depósito de aceite tiene un tubo de ventilación por los cambios de temperatura o por los cambios de presión. Y se tiene que asegurar de que ese tubo esté limpio. Entonces, aprovecha ahí el servicio mayor para limpiarlo y evitar de que, al momento de que se tape, pues, exista un aumento de presión dentro del cárter que pueda dañar el motor. El inciso 4 dice, engrase de los cojinetes y rodamientos de las ruedas, ¿sí? Esto es parte de lo que se mostró ahí en el video, ¿verdad? En el video se mostró el cambio de aceite de los reductores de velocidad, pero también que existen en las ruedas, ¿verdad? Los cojinetes. Entonces, sencillamente, pues, se cambia el aceite a través de la pieza aceitera, ¿verdad? Se conecta hasta la manguerita ahí a unos, a unas conexiones que tienen los tractores y a través de eso se cambia la grasa. Entonces, la grasa sale en el otro extremo y quedan los rodamientos y los cojinetes lubricados con grasa nueva. El inciso 6, comprobación de los regímenes de ralentí del motor, ¿verdad? Lo que pasa es de que, cuando hablamos como de calibrar el motor, cuando hablamos del régimen de ralentí, es como la aceleración a la que se mantiene el motor cuando no tenemos presionado el pedal de aceleración. Sí, es la mínima aceleración a la que se mantiene el motor. Y este debe de estar en un buen rango, en un rango adecuado. Normalmente, en los motores diésel a un motor, para evitar de que consuma demasiado combustible cuando no lo estemos acelerando. Y para evitar también de que por las bajas revoluciones, pues, pueda tener algún daño al motor. Entonces, se ajusta ese régimen, ¿verdad? Se busca calibrar la aceleración del motor cuando no tenemos presionado el pedal del acelerador. Luego, dice, cada dos años, dice, revisión del cambio de aceite de los diferenciales. Se refiere a esos diferenciales. Son los... ...verdad, esos... O sea, es muy parecido también a lo que vimos en el video, ¿verdad? De que tiene un tapón, se saca el aceite, se cambia. Y eso, pues, evita que en su momento se dañen esas piezas, ¿verdad? Porque todo ese sedimiento, esa fricción que va causando el rodamiento de los engranajes, va desgastando las piezas. Y todo ese segmento, en algún momento, puede dañar los engranajes. Pero si vamos limpiando y cambiando el aceite frecuentemente, pues, seguro que nos va a durar todo el tiempo esperado los diferenciales, ¿verdad? Y también dice, la caja... ...la termostática, da lo que se le llama el termostato. Esto abre y cierra el paso del líquido refrigerante hacia el radiador. También enciende el ventilador del radiador, porque no siempre es necesario mantener esta válvula abierta. Es decir, el motor debe de mantenerse a una temperatura de funcionamiento adecuado. Si el motor está muy frío, no va a generar su mejor rendimiento. Entonces, para funcionar bien, pero si sobrepasa esa temperatura, también se va a dañar. Entonces, la válvula termostática es la encargada de ir ajustando el flujo de refrigerante, ¿verdad? Para que se mantenga el motor a una temperatura ideal. Y si esta válvula no funciona, pues, esto nos va a causar, en cualquiera de los dos sentidos, nos puede causar daños. A veces la gente lo que hace es quitar esa válvula y que se mantenga fluyendo constantemente el refrigerante. Pero eso hace que el motor se mantenga a bajas temperaturas, no logre la temperatura de funcionamiento adecuado. Y eso electrónicamente causa que se acelere más automáticamente el motor. O sea, cuando el motor está a bajas temperaturas, se acelera más para tratar de llegar a esa temperatura ideal. Pero como no va a llegar a esa temperatura, entonces va a estar consumiendo más combustible. Entonces, no se debe de quitar el termostato o la válvula termostática, sino que se debe de cambiar. Y, pues, la recomendación es que más o menos cada dos años se haga eso. Bueno, quería explicar esos aspectos. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna observación. Creo que la presentación está bastante bien. Sí, tal vez lo único que les hace falta es profundizar un poco más en ciertos incisos. Esa es la parte que les queda siempre a ustedes. Va a estudiar a qué nos referimos con cada aspecto. Sí, profundizar un poco más y no, pues, no únicamente leer lo que ahí dice, ¿verdad? Bueno, entonces, si no hay preguntas, jóvenes, estaríamos hasta ahí. Nos veríamos. En la otra semana iniciamos exámenes y, si no estoy mal, estamos programados para día martes y día miércoles, ¿verdad? En esos días tendremos los periodos. Tenemos siempre dos periodos, por lo que, pues, entonces iríamos al mismo ritmo que tenemos la planificación, ¿verdad? No sé si eso es correcto. ¿Alguien me puede confirmar? Por ahí me respondieron. Vamos a ver. Buena pregunta. ¿Hasta qué tema entra el examen? Bueno, todavía no, tal vez no les voy a dar respuesta. Se los voy a mandar más tardecito por Telegram. Vamos a ver el examen. El examen es el otro viernes, ¿verdad? Permítanme, vamos a ver. Tenemos cinco minutos, así les respondo lo que me están preguntando. Permítanme. Yo creo que en este punto estamos en un buen momento para cerrar el contenido del parcial, ¿verdad? ¿Motores, tractor, mantenimiento? Sí, podemos dejar justo hasta este tema. Pienso yo que podría estar bien. Es decir, entraría hasta lo que vimos el día de hoy. Desde los aspectos introductorios y el tema del tractor. Motores, labranza, siembra, pulverización, cosecha, señor de campo. Tenemos otros dos periodos la próxima semana. Bueno, vamos a ver si incluimos, tal vez podríamos incluir el tema del motor eléctrico también. Lo que pasa es que hay que tratar de equilibrar los contenidos, ¿verdad? Porque si uno queda muy cargado, el otro nos queda libre o uno nos queda libre, el otro nos queda muy cargado o al final nos queda muy cargado. Entonces, vamos a tratar de equilibrarlo. Si quieren, yo les respondo tal vez más tardecito, ¿sí? Pero creo que ahorita es un buen momento porque ahorita cerramos el tema del tractor. A partir de la próxima sesión vamos a empezar a ver los motores. Pero, pues, hacen falta varias clases antes del examen. Entonces, les respondo más de hoy. Gracias ahí por su atención. Feliz tarde. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.